Granada, España F. Guión 3 personas murieron hoy a causa de una explosión registrada en una pirotecnia en una localidad de Granada, sur de España, por causas que aún se desconocen, informaron fuentes oficiales. Enseguida la última hora sobre la explosión en una pirotecnia, María Angustias, de Almohadilla Guadix Almohadilla Granada. Seis personas estaban trabajando en su interior. Arroba Carmen gp arroba ito guadix pic punto twitter punto com barra v6 emzuteo, andalucía directo, arroba directo, 12 de noviembre de 2018 en el momento del suceso, ocurrido en Guadix esta tarde. Había seis personas en las instalaciones y, según la Guardia Civil Española, tres resultaron ilesas. La explosión se produjo en la empresa local pirotecnia María Angustias, hacia donde se desplazaron efectivos de los bomberos. policía local, guardia civil y servicios sanitarios. Esta pirotecnia ya registró el 17 de junio de 2004 otra explosión en la que fallecieron un hombre y una mujer.